La Red Local de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar de Pérez de León prepara desde ya una marcha para noviembre. Esta actividad se llevará a cabo durante la celebración del Día de la No Violencia contra las Mujeres. La intención es salir desde la Municipalidad hasta el Polideportivo. Para noviembre, que se celebra el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vamos a estar teniendo una marcha que va a iniciar de la Municipalidad y vamos a terminar en el Poli, con el fin de que la población de Pérez de León conozca ese día, que ese día es muy importante y que tenemos que estar siempre en esa lucha por la no violencia contra la mujer y la familia en general. El año pasado se llevó a cabo un encuentro, pero en este 2016 la intención es salir a la calle. Cada año hacemos diferentes actividades. El año pasado hicimos un convivio en el campo de exposiciones con un grupo de mujeres. Este año queremos impactar un poquito más a la comunidad y por eso se decidió hacer la marcha. La misma red es la que está a cargo de la organización de la misma. Esto porque quieren una amplia participación de la población. La idea es no limitar la población, sino que sea abierto a todo el público. Queremos hacer una campañita de publicidad, además, la red para poder involucrar a la comunidad y que reconozcan la importancia de la lucha porque Pérez de León es un cantón con altos índices de violencia. Lo que es San Pedro, Cajón, Pejivalle, son distritos con una tasa de violencia increíble y que van a aumento. Pérez de León es un cantón donde la población denuncia mucho los casos de violencia. Es un pueblo que denuncia que eso es algo muy positivo porque quiere decir que la población está informada. Sin embargo, es negativo, por supuesto, que se estén dando esos casos, ¿verdad? O que se esté dando violencia tan grave, decirlo de alguna manera. En las próximas semanas darán a conocer los detalles de esta marcha.